Vladimir Putin, el presidente ruso, se refirió a los tanques de Alemania y también hizo un poco de historia. Dijo que él le recordaba a la época nazi de Alemania y a la invasión, a lo que era en su momento la Unión Soviética por parte de este país. De hecho, dijo textual, es increíble, pero estamos de nuevo amenazados por tanques alemanes. Agregó más tarde que nosotros no enviamos tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder. Por lo visto, no entienden que la guerra moderna con Rusia será completamente diferente para ellos. A ver, sin dudas algunos destacan que la diferencia crucial allá por el año 1941 es que la Unión Soviética fue invadida por la Alemania nazi en ese momento, mientras que en este 2022 el escenario fue totalmente distinto, ¿verdad? Rusia fue quien comienza con este conflicto del tipo bélico con Ucrania sin verse el mismo agredido ni amenazado, al menos hablando de armamentos. Esto es algo que Putin prefiere obviar en su dialéctica cuando hace justamente este descargo. También dice de manera textual, ahora lamentablemente vemos que la ideología del nazismo ya en su forma moderna, en su manifestación moderna, vuelve a crear amenazas directas a la seguridad de nuestro país. Así comenzó el líder ruso. Tales paralelismos que establece entre la actualidad y la época de hace 80 años atrás son para los expertos históricamente insostenibles.